Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a Cyberpunk. Vamos a continuar, nos quedamos por aquí y vamos a ir a ver al DC. A ver, he llamado al coche que venga para acá. Y comentaros que he cambiado, he tocado unos archivos del juego, ¿vale? Que era el tema, ¿os acordáis? Del sigilo, del dash, que cuando quería ir yo en sigilo y daba dos movimientos así, daseaba. Pues lo he quitado, ¿vale? De hecho, no lo he quitado, sino que lo he cambiado. En vez de darle dos golpes y hacer el dash, lo que hace es, tienes que hacer diez golpes y entonces hace el dash, ¿vale? Mucha gente se estaba quejando, muchísima gente se estaba quejando en los foros de Steam, así que imagino que lo cambiarán. Me está pitando el flipado esto. Así que imagino que lo cambiarán de rato temprano. Es que no tiene ningún sentido, porque la gente está diciendo lo mismo que yo. Que si juegas en sigilo, esa mecánica no tiene sentido, porque es que sales todo el rato del sigilo. No puedes moverte cómodamente con el sigilo y esa mecánica puesta. Así que, no sé, tendrá que poner... ¡Upsia! Me cago en todo. Estaba aquí de charla. Perdón, naciente. Entonces tendrán que poner algún botón opcional, cambiarlo, tío. O que sea, por ejemplo, mantener el shift y hacer el doble tag. Entonces sí que puedes hacer el dash, por ejemplo. Eso estaba proponiendo gente en Steam. A veremos, veremos a ver si lo implementan o hacen algo, tío. Pero es que si no, es súper incómodo. Porque a mí me gustaría poder hacer el dash, pero cuando yo quisiera, tío. Y que no entrará en conflicto con estar en sigilo. Ya veremos, eh. A lo mejor después tengo alguna pelea o lo que sea. Y nos comemos una mierda, ya veremos. Vale, voy a dejar el coche aquí aparcadito. Imagino que no pasa nada por dejarlo aquí. En fin. Vale, aparcado. Vamos para allá. Un momentito. Rita o Willer. Este no es nadie. Un bandadio, un bandadio. Quiero escanear por si alguno es un delincuente. No creo, ¿no? Vale, vamos para allá. Qué preciosa. ¿Qué pasa? ¿Te apetece un poco de Neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de autor. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. Puro éxtasis de bits. Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia. Te diré dos palabras. A medida. No es para todas las sinapses. Tío, quiero llevar dos pistolas. ¿Crees que podrás con ello? ¿Se podrá? No lo sé. A medida. Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas. Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardilla? Ya me lo sé. Pues para adentro. Venga. Pásalo bien, muñeca. Gracias. Bienvenida al lisis. Joder, pero qué carita más mona tienes. Ya verás tú. Este capítulo va a ser una liada. Hola. Este capítulo... Espero que no me banen de YouTube. No sé, lo he probado alguna vez. Solo saqué un dolor de camisa. Vamos a hablar con el parroman. ¿Qué se puede comer? Lisis sigue burlando aquí. Siento curiosidad. ¿Lo de Lisis es por la dueña? No, hace tiempo que no lo es. Y no es una historia muy feliz. ¿Ahora me la vas a tener que contar? Hace tiempo la verdadera Lizzie dirigía un club de strippers aquí. El Lisis. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. Cómo me gustan las historias de los viejos tiempos. Ay, los viejos tiempos. Su fin es inevitable. Al igual que los posteriores brindis en su honor. Es más fácil tragarse un cuento chino viviendo. ¿Cómo se torció todo? Los caras se cargaron a Lizzie. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lizzie le pegó un tiro en los huevos. La banda apareció al día siguiente. Liz estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las mocs, ¿no? Algo así. Las mocs tuvieron que lidiar con ellos. Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es su sitio. Pero el cartero se mantuvo. Por respeto. Y el negocio sigue enoje. Muy bien. Busco a Evelyn. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Alguien que da buenas propinas. Alguien que da buenas propinas cuando me dan las respuestas que busco. Agradezco al gesto. ¿En serio? Pero no me pagan por hablar. Todo lo contrario. De hecho. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Ojo. Ahora te has quedado sin propinas, doctor. Hola. Hostia, que alta es, ¿no? Yo soy muy bajita. Estoy como chepada. Ahí, a tope con el tequila, ¿eh? Es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. Te me han drogado. O quizás solo has sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Este tío se va a quedar aquí todo el rato, espiando. Conozco un sitio donde hablar sin oídos y discretos. Ah, este tío va a decir. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. Venga, Mateo. Ahí te quedas. No pasa nada. En serio. ¿Por qué no me dices la verdad, Cima? Bueno, a ver si soy capaz de sentarme. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. No lo conozco bien. Llevamos mucho trabajo juntos. Vayamos al grano. Soy la mejor. No te importa lo que piense Dex. Soy la mejor. Soy buena en lo que hago. Y tengo un equipo de primera. Nunca la he cagado con un trabajo. Eres consciente de que no te necesito para reventar el terminal de la esquina, ¿verdad? Esto es mucho más gordo. Soy la mejor. Y sé dónde me meto. Dex lo dejó claro. Es un curro peligroso. ¿Qué vas a escribir la biografía de Dex? Es que escribes la biografía de Dex. Lo siento, pero no lo conozco demasiado bien. En otras palabras, que apenas os conocéis, pero te meten este trabajo. Quería disimular, a ver, para que no me pensara de esa forma, pero bueno, me ha pillado. Venga, vayamos al grano. ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad, pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. El hotel. ¿Has estado allí? No he tenido la oportunidad. Bueno, nunca me muevo por esa zona. ¿Una pena? Los frescos que sirven son un pecado. El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas las portadas. El caso es que es el supuesto heredero del imperio. El único hijo que le queda, Saburo Arasaka. Imagino que esa historia se lidiaría si elegimos la ruta del este. En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Apuesto a que... Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición. Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones. No tiene machacas a su alrededor. Ni un guardia. Hace tiempo que se los quitó de encima. ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka. Estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre. Así que no asaltamos a la Corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Vale, a ver qué te he guardado. Mira, si te quedan ases en la manga, es hora de ponerlo sobre la mesa. Esto te va a poner los pezones como escasear. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? ¿Y qué saca Yorinobu de esto? ¿Y qué se supone que sacará Yorinobu de esto? Sí, aplico, ¿no? Tú céntrate en el biochip. ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? No. Eso no podría importar menos. Porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip. Un momento. ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera aparece un maletín como cual. Hay que coger un maletín y ya está. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú misma. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. Una cosa más. Los datos de ese chip, ¿qué son? Irrelevantes, del todo. Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka. Aún más, se los quiere pasar a Netwatch. A mí me parecen relevantes de cojones. Mira, Obef. El Relic es asunto mío. El tuyo es ganarte una pasta. Tú haz bien el trabajo. Yo te llenaré la cuenta bancaria. Venga, no nos va a contar nada más. Evidentemente nos está metiendo en un lío que flipas. Pero bueno. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las Neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no. ¿Pueden ser una herramienta de la leche? Para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Ah, qué guay. Pero el Relic encuentra lo solita. Es para haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? O sea, tenemos como una simulación del sitio. ¿Qué grabador de Neuros? ¿Te parece mal? Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa que has estado dentro. ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien. Tenemos un acuerdo. Solo negocios. Supongo que a los dos nos conviene. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano y es una mox. Además, nos conocemos desde hace años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé buena, ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Tranqui. Aunque no lo creas, sé manejarme. En los negocios y en la vida. ¡Ey! ¡Ey! Esta es V. Viene por lo de la neurodanza. V, te presento a Judy. La mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. Un equipo cojonudo. ¿Necesitas todo esto para procesar neurodanzas? M-m-m. Análisis, amplificadores de lecturas sensoriales, monitor de ondas emocionales y acústicas, lector de expresiones faciales. Judy. Ok, ok. Compilé tu neuro, Eve. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo, eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Venga. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto. ¿Es tu primera vez? Eh, ¿y qué tiene de en bruto? ¿Qué es eso de en bruto? ¿En qué se diferencia de las comerciales? Bah, las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real. Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas. Son controlables. Pero una en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu. Te mueves por ahí y ves cosas en detalle. Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos que luego modificamos y usamos para rellenar las neuras que van al mercado. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. Venga. A tope, con la realidad virtual. No sé si este juego tiene el sistema de romance. En plan, no sé si puedes liarte. Imagino que sí que puedes liarte con alguien, pero prefiero llevarlo a algo más, como por ejemplo en Mass Effect. Vale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Esta vez. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Vale. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas, muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no. Pero la espera lo vale. Dame dos minutos más y verás lo que el análisis de neuro puede hacer. Un segundo. Tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien. Todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. ¿Puedes usarla para conocer el editor? Vale. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. Vamos para allá. Dale. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Tira, tira. Sumergiendo en tres. Hostia, aquí la peña que sea epiléptica. Ojito, eh. Yo no soy epiléptico, pero cada vez que veo luces por parpadear, aparto la vista, por si acaso. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locosones del estudio. Ah, soy un... Y recuerda, vamos con todo. Un chungo de estrés. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Abajo todos, al suelo. Os quiero ver besando al suelo. La pasta, ya. O te juro por Dios que te reviento. Eh, vale, vale. Yo, yo... Tenía toda la pasta en un... Taquito de billetes. Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero el soft activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada. ¿Estás bien? Joder, intensito. Intensito. He sentido el dolor del tipo, su estrés, su... Esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Mm-hmm. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Venga, a ver. Ay. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problema. Tienes toda la escena. En el modo análisis, tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista en lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis, controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego, usas la consola para quitar la pausa. Inténtalo. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locosrones. Vale, pero siempre me meto dentro de este tío. Pero no puedo... Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo hasta el principio. Vale. Bien, chido. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. Bien. También puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. Vale. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma en la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. Eh, ¿no? Eh, ¿pero cómo lo escaneo? O sea, se supone que tengo que escanearla con el... Con el alt. Pero le doy a alt y no me deja. Se va dentro de la cámara de este. ¿Cómo lo escaneo? ¿O tengo que adelantarla? El plan es fácil. Ahora, ahora, ahora. Venga, ahora te moño, ahora. Esos pinches locones del estudio. Vale. Vale. Vamos con todo. Nos darán un extra con un equipo de regalidad. Vamos a... Eso. Ahí. Ahí. Vale. Tiene que llegar hasta ahí. Capa visual, capa térmica, capa sonora. Vale. Las secciones destacadas en la franja indican en qué pistas se... Pista que se puede escanear. ¿Eh? Las secciones destacadas en la franja indican una pista que se puede escanear. Vale. La pista aparecerá, resaltará durante toda la secuencia si el editor está fijada en la capa correcta. Vale. Las pistas se pueden ensolapar entre sí. Ok. Después de escanearles desaparecerán de la franja. Ok. ¡A huevo! ¡A huevo! Sigamos. A ver, al tiro. En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo. Hasta el último detalle. Incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa de sonido del editor. Inténtalo ahora. Vale. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. Vale, por ejemplo este, ¿no? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Malditas pendejas! ¡Pues qué provisiones! Yo me encargo de la caja. ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Tanz? ¿Qué tal? ¡Alucinante! En serio, es como si pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la neuro. Captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido, explora un poco. Cuando te borras, pasamos a otra cosa. Vale. ¡Policiones! ¡Te me encargo de la caja! ¿Por qué no me chupas la verga? Hoy tengo oferta en dos sabores. ¡Gurby y... ¡Abajo todos! ¡Al suelto! Ok. A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? F tiene ópticas, Kiroshi, que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. ¡Mola, mazo! Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador. No, os quiero ver besando el suelo. La paz... También puedes escanar personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanarla. Llegamos con algo más. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¿Ya está? ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico. Escaneala. Cuando la pantalla está en el campo... Vale, para atrás era... A la Q. Ah, esta pantalla. Sí. Es posible que lo tuviera planeado. Una Neuro como esta debe valer una buena suma de Falluca. Los fanáticos de la Neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad. En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. Vale. Bueno, es un tema esto, ¿eh? Nos vamos a paranoiar un poco, creo yo. Increíble, ¿no? Es una pena que las Neuros que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá qué tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Judy, T-Bag es una pro. Discreta de cojones. Puedes confiar en ella. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Judy, por favor. Nunca te pondría en peligro. Lo sabes muy bien. Bueno, V. Llamativo y empezaremos. ¿Qué? Ah, vale. Eh, V, ¿qué hay? Vag, mira, tengo una grabación del Compequi Plaza. Una neurodanza. ¿Compequi? Ah, me lo imaginé. ¿No estás sola? Judy y Evelyn. Son legales. Me están ayudando con esta neuro. Ajá. Vale. Dime de qué va todo esto. Mira, necesito tu ayuda. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud. Ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale. Conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Sí, sí. Como si supiera lo que dicen. Tú dale. Correcto. Ahí vamos. Vale, V. Abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el rey. Wow. Este es un buen cacho de carne. Solable. LOL. Ella. He notado su miedo. Pero supo controlarlo rapidísimo. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Ya, déjame. Lo estoy haciendo. Contigo. Pronto lo veremos. Vale, espérate un momento. Vamos a pausar. Voy a cambiar de frecuencia esto. Como era, tío. No era el shift. Estoy yo flipando. Era shift, ¿no? Como coño, cambio de frecuencia. Ay. Ay. Enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que... Un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompibre. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. ¿Vos escucharás? Es oficial. ¿Has oído eso? La docu del relic está por aquí. Búscala. Pero déjame escuchar. Ah, ya. Ya se ha acabado, vale. Siento haberte hecho esperar. No sé. Vale. Eh... Shift. Ok. Eh... Pa, 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 pa. Ahora tenemos que buscar el relic. Vamos a pasarle cañón. Pueden ser muy tontos. Mmm... No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso. Ojo. Nervioso. No es nada. Se me pasará. Mmm... Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. Ah, ¿te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Pero ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. Ah, esto te va a encantar. A ver, traigo un poquito para atrás. Vamos al modo este. Que va a ir atrás ahí. El datapad. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El Relic debe estar fresquito. Vale. O sea, ¿busco un congelador? Sí. Si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. Sí, pero déjame escanear esto primero. Tío, no me deja, tío. Ah, venga. Capa térmica. Claro, porque la señal es donde ella está viendo o está llegando. Vale, vamos al principio. Vale, vale. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy contigo. El programa. Mmm, Don Agilis. Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? No. Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría... Ya, pero estaba mirando. Pero buen intento. Que no dejas. Ahora está en fase de pruebas. Aún podemos ver algún problema. Por favor, la potencia de la desdicción. Por los riesgos que ha... Aquí. En el minibar. Un frigorífico, pijo. La temperatura no coincide. Ahí no va a estar. Vale, vamos para adelante. Aquí, esto brilla. Ala, mira, es una iguana. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante. Hay que estar ahí en su cuarto, ¿no? Entonces. Ahí está la pistola que he visto antes. Cargada, el seguro está puesto, pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro, no te olvides de la pipa. Vale. Cargada, pero con el seguro puesto. Vale. ¿Dónde coño está? Aquí. Aire acondicionado. Modelo habitual en hoteles de este nivel. La temperatura coincide, pero no va a estar el chip ahí. ¿Por qué no? Mucho riesgo. Fluctuaciones de temperatura, riesgo de daños. Macho, pues no me queda nada más por mirar, ¿no? ¿Qué es el fin de la grabación? A ver. Parece que hay una parte aquí que no hemos visto, ¿o qué? Esta parte que es. A ver. Ahí al fondo. Antes no me ha salido esto, ¿no? ¿O sí? Vale. Ok. No, 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 no. No, no. Espera que. Voy a escanear todo. Vale, o sea, que en esta pared están los servidores, ¿no? Imagino que si los rompemos, quitaremos las cámaras o lo que sea. ¿Qué más? A ver esto. Ciberware, de grado militar, peligro extremo, vale. Aquí. Cámara con sensor de movimiento. Cámaras con lo último, sensores de movimiento, activadores de patrón térmico, IFF. ¿Puedes neutralizarlo todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. Vale. ¿Y esto? La alarma. El firmware de la alarma es nuevo. Pero, en un BBS he visto a gente bastante animada piando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente. Generaré unas claves, falsificaré su certificado. Vale. Lo que pasa es que, claro, si te lo marcan en la barrita de arriba, como que no tiene mucha gracia, ¿no? Porque al final te está diciendo, la pista está aquí. Y como que pierde un poco de gracia, ¿no? Vale. Esto imagino que será cuando viene aquí, ¿no? No. No es cuando viene aquí, ¿no? Aquí tiene que haber algo más. Ahí. Ah, una torreta. Torretas automáticas. Scanner último modelo. Todos los sistemas conectados al servidor. ¿Los puedes apagar? Desde fuera, ni de coña. Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces. Parece que todos los sistemas de seguridad están conectados a la subred. Necesitamos el cabeza plana. No hay otra manera. Vale. ¿Y nosotras no podemos? No. Al menos yo me he quedado sin ideas. Ok. Ya está, ¿no? Ya hemos escaneado todo. Así que perfecto. ¿Tienes lo que necesitas? Sí. Sí. Me vale con esto. Gracias, Judy. T-Bag, eso es todo. Nos vemos. Buen trabajo. Nos vemos pronto. Borraré la caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. ¿Arregalado? Es tuyo. Lo pondré en la cuenta de él. Oh, me la regala. Es un dispositivo portátil para manejar neuro. Ya cargué tus ajustes de calibración. Qué guay. No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí, pero funcionará. Y tú quedas fuera de peligro. Muy lista. Hablando de eso. No quiere dejar rastro. ¿Saben qué estoy viendo al mirarlas? Cadáveres que caminan y hablan. Necesitábamos esa grabación, Judy. La neuro casi nos ha hecho el curro. La neuro lo que hará es matarnos. En serio. Si Arasaka descubre que la tienen. Son historia. Yo soy historia. Judy, relájate, tía. Nadie va a saberlo. Evelyn, te lo ruego. No te lo dices. Seguro que nos pillan. Seguro que nos pillan. Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre. Ten cuidado. Pues claro. Aparte, ahora hablamos. Esta tía mola, ¿eh? Podríamos tener un rollito con ella. Gracias, Judy. En serio. Y no te preocupes. Sé lo que hago. Neuroideas. Leer. Una neuro de una mujer dando a luz. Oh. Esta tiene buenas ideas, ¿eh? Para neuros y tal. Se nota. Vale, vámonos. Oye... Vente. Venga. Cae aquí. ¿Qué me está marcando esto? ¿Qué es? Ah, no. Es el bar de arriba, vale. Bueno. ¿Qué opinas? ¿No te preocupa? Arasaka investigará a cualquier persona relacionada con Yorinobu. Entonces va a ser una lista muy larga, llena de peces gordos. Mucho más que yo. Dime tú a quién van a investigar antes. ¿A Amanda Mases y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? Pues a ti seguramente. Ahora pillo como sabes tanto de Yorinobu. Sencillo. A los tíos les gusta hablar en la cama. Así que solo por los polvos. Negocios. Solo negocios. Esta sí que va a morir seguro, pero segurísimo. ¿Estás segura de que Yorinobu nos espera que le hagas algo así? No tiene ni idea, palabra. Está muy ocupado con Netwatch como para prestarme atención. Además, aunque llegara a sospechar, debería dar igual. No reaccionará a tiempo. Y es algo de lo que tú te ocuparías, ¿verdad? Venga, va. Bueno, ¿y ahora qué? V. Haz esto para mí. Solo para mí. Nada de repartir el botín con otros. Uy. Sin intermediarios. Estás más muerta. Estás más muerta. Ni de coña. Dex se la ha jugado conmigo. Confía en mí. Yo ahora estoy haciendo lo mismo. 50%. Con ese crédito en tu cuenta no necesitarías a Dex para nada. Que no me líes. No, no es solo por la pasta. Uy, perdón. Pensaba que eras una merca. Que siempre era por la pasta. Vamos. Sí, pero no jugándosela a alguien que confíe en mí. Lo siento. Qué pesada está, eh. Vale. Olvida lo que he dicho. Pero, V. ¿Qué? Espero que seas tan buena como Pardilla. Si me necesitas llama. Te pasaré mi número. Eso es lo que quieres tú. Vale. Que se la líe a él para después liármela tú. Tengo que hablar con Judy. Se te huele. Se te huele. Se te huele. Vale. Hemos subido de nivel. Uy, perdón. Aquí. Personaje. No sé si subir reflejos, ¿no? ¿O qué? A ver. Aquí no hemos llegado a mirar que hay reflejos. Va a ser un vistazo. Aumenta el daño con fusiles. Nah. Aumenta la probabilidad de crítico con fusiles. Joder. Esto es una mierda, ¿no? Ah, vale. Hay más categorías. Pistolas. Vale. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Las pistolitas. Tipo de recarga. Me da un poco igual. Aumenta. Vale. Vale. No estaría mal subir algo del crítico, ¿eh? Con las pistolas. Armas blancas. Armas blancas. De momento no tenemos ninguna. Así que, bueno. Creo que será mejor subir el tema de las pistolas. Porque lo otro, ¿qué es? A ver. En el temple hemos subido mucho el daño de pasivas y tal. ¿Sangre fría? ¿Esto qué era? Ah, vale. Esto no... Nah. Nah. Eh... Más daño con los cuchillos que lanzé. Ya, pero es que no tengo cuchillos ahora. Aumenta la probabilidad de crítico... Al acechar. Voy a poner este. Vamos a por este. Ok. Bien, 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 bien. Y... No, voy a seguir con el temple. Vamos a seguir subiendo a nivel temple. De hecho, ahora creo que te bloqueo a otras, ¿no? Los taques rápidos culpo a culpo con armas... A distancia tú te dan los enemigos. Mmm, no está mal. Puedes recoger el cuerpo de un enemigo inmediatamente después de derribarlos y mantienes pulsado D. Eso también está bien. Otorga inmunidad al veneno. Ojo, ¿eh? Inmunidad al veneno. Hostia, pues vamos a pillar esta, ¿eh? La siguiente, esta. Hombre, de momento creo que nos han atacado mucho con veneno, pero... No está mal, ¿no? Ah, espera, yo he subido de nivel. Ya me puedo equipar. Se me olvida, tío. Ahora sí que tengo un montón de ropita para ponerme. Traje de Netrunner. 17 y 18 blindaje. 0,9 de peso. Esta pesa lo mismo y en menos. A ver. Esta es la otra que había visto. Esto le queda guay, ¿eh? 17 de blindaje. Esta le queda muy guay con el conjunto este, pero esta... Ah, no, vale, es lo mismo, casi. Esta es un poco mejor, pero es un poco feo, ¿no? No, no, no queda guay. Le vamos a poner esta. Que está bastante bien y casi protege lo mismo. Vale, pantalones. Que tendremos alguno mejor, seguro. Porque no lo hemos cambiado desde el principio. 8 con 2. Pesa 0,7. 9 con 6. Ok. Ahí está. Mola un montón, ¿eh? Lo de los trajes de este juego, tío. Es una pasada. 10. 10 con 8. Estas son mejores. Lo que pasa es que son un poco feas, ¿no? Me voy a quedar estas porque, aunque me protejan menos, están más guapas, tío. Hay que hacer un poco de outfit, ¿sabes? Actuando es nada. De aquí tengo algo nuevo. ¡Uh! ¡Ojo! Reduce el daño por explosiones y aumenta el lindaje. Hostia, eso está muy bien, ¿eh? Pesa lo mismo. Hostia, está guapa esta, ¿eh? Bueno, no me muera mucho el tema de los pinchos, pero... Como viene ya con mods, no está nada mal. ¿Y esta? No. Vale, nos vamos a poner esta. Me ha molado mucho, es un poco feucha, pero bueno. Ah, mira, tenemos aquí más mods. Vale, me voy a quitar el daño con explosiones. ¿No puedo quitarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo quitarlo? Ah, parece que es como una chaqueta fija, ¿no? ¿O qué? Las armas sí que deja quitarlo y ponerlo, pero aquí no. Nada, la cinta está nada. Ok, granadas, curaciones. Tenemos un montón de curaciones, ¿eh? No está mal. Chips de estos. Nada. Vamos a meter otra arma, por si acaso. Ya que tenemos el espacio para hacerlo. El revólver. Sí. Pero ¿por qué me pone acción bloqueada? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo llevar el revólver? Ah, es porque solo tengo un espacio para pistola y dos espacios para armas pesadas, imagino, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo llevar un cuchillo o una metralleta de estas, ¿no? Por ejemplo, el fusil de asalto no me deja. No, pero su fusil sí, ¿no? ¿Y qué tengo que poner ahí? Su fusil. Pistola nada. No, no puedo poner nada ahí. No me deja poner nada. No sé, qué raro. Y aquí sí me deja cambiar. ¿Por qué no me está dejando cambiar las cosas? ¿Es porque estoy en una misión o algo así? Bueno, en fin. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Resulta que la neuro de Evelyn del Confequi merecía la pena. Magnífico. Te vaga llamado. Ya estaba haciendo su magia. Todo preparado y listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Robar el biochip. Hablaremos en el afterlife. Nos vemos allí. Gabuti. En nada estoy allí. Nos vemos. Ok. Esta tía va a morir seguro, ¿eh? La Evelyn. Está más muerta. Esta compa ya está muerta. No, Manolo. La han avisado. Sí. Ajá. Te dice que iría, ¿no? Jackie Wells. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Tú misma. Sale. Manténme al tanto. Ok. ¿Tengo más mensajes? Colectivo. Nada. Un nuevo curro. Debería hacer esas misiones de curro, tío. Es que no sé cuándo puedo hacerlas. Está ahí a tope, ¿eh? Qué vergüenza, tío. Ahí con... Podría ser una habitación cerrada o algo. Con un cristal transparente, tío. Ahí. Vente al pavo ahí a hacer espajillas. Para ir a recoger a mi hija de la guardería. Vale. Vamos para allá. No hemos visto de la frente ningún bailecito privado ni nada. Pero bueno. Entras o te quedas fuera. Vale, tranquila. ¿Cómo de lejos está? 550 metros. Pegamos el coche. ¿Esto qué coño es? ¿Una secta o alguna movida de estas? Lo bueno es que a la policía parece que le da igual, ¿sabes? En plan... Si reviento a un peatón o lo que sea, le da igual. No me empiezan a perseguir como locos. ¿No tengo pito? No tengo pito. No puedo pitar. ¿Quiero pitar? Ustia, ustia. Te lo rapo con el espacio. Ja, ja, ja. Perdón. Quita, coño. Vale, entra hasta el otro lado. Vale. Con el espacio tenemos el freno de mano. Eh, 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 que me voy, que me voy. ¿Qué es aquí? ¿Viene la polia por mí o qué? Bueno, aparcado. Me sobra. Tirando. Que venga la grúa. A llevárselo. Ahí, ¿te imaginas? Ahí toma de aparcado, tío. Si es que no hay plaza de parking aquí, ¿dónde quieres que lo deje? Venga, vamos para allá. No, porque ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Ah, su madre. Ya iba siendo hora, chica. Me creía que estaba hablando con la chica. ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah, ya sabes, se preocupa por Miguelito, o sea. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente. Pero eso se termina mañana. Afterlife. Ya llegamos a la primera división. Ya estamos, Jackie. En primera división. En lo más alto de la cumbre, chum. ¿Y sabes qué más te digo? Nos lo ganamos, chica. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! ¿Y cuánto llevamos jugando, gente? Se me ha olvidado ponerme otra vez el cronómetro, tío. Es que se pasa volando y no sé cuánto hemos avanzado. ¿Pues qué aquí? ¿Pues qué? Te lo dije yo. ¿De veras? Padres, como que serás un chingo. ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Somos amigos de Dexter de Sean. Nos está esperando. Tengo dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Me dios algo de beber si queréis. Venga, listo. No tienes que decírmelo. No tienes que decírmelo. He visto esto. Vale, lo he cogido, lo he cogido. Y se durmieron en esa barra. Parece que nos toca. No te escuchaba. ¿Qué decías? Hostia, vienen a los tubos esos, eh. ¿Qué es esa ruca de ahí? Es Rogue, la mejor fixer en todo Night Zir, chica. ¿No era Dex el mejor? Pff, Rogue ya arreglaba trabajos malos desde que cagaba en los pañales. El lugar es bullioneta. ¿Qué os pongo? Pide tú. Dos old-fashionedness de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Un par de Johnny Silverhands, marchando. Eso es, chica. Recompensa de 10 dólares. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Cuánto lleva abierto el Afterlife? ¿Medio siglo? Más, pero no sé cuánto, la verdad. Tiene que ser el club más antiguo de Night City. Y el más respetado. ¿No lo olvides? Vuela, eh. La puesto bot de hombres transgénero, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que te pongan nombre a tu bebida? ¿Qué hay que hacer? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA ser posible. ¡Guau! ¡Qué tradición tan chingona! Por hacernos asquerosamente ricos. Leyendas forradas en billetes. ¡Dale! ¡Opa! Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte. Solo es el toque final. Por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Sí. Claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, hecha. El señor de Xion lo recibirá ahora. No es momento para que te acagarte encima, chum. Por aquí. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. Dex es un habitual. ¿Viene mucho por aquí? Se tomó unas largas vacaciones, la verdad. No se le vio el pelo en casi dos años. Cada uno tiene que hacer su camino. Sí, bueno. Fuera donde fuera, se quitó unos cuantos kilos de encima. Joder, ¿perdió peso? No le llegaba la pizza. Su, hijo de puta. Vale, venga, vámonos. ¿Cómo lo sabes? Saber más tarde de abajo. Vale, vale. Mira a tu alrededor. Mucha mierda. Venga. Gracias, Claire. Por aquí. ¡Qué estufa! Hostia, esto era toda mecánica, ¿no? ¿Qué pedo? Estás bien grandote. ¿Haces ejercicio? Mmm. Eh, yo también. Acá en el ring. ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Akenpo? ¿O ninjitsu? Mmm. ¿Crees que puedes conmigo? ¿Vencerme? Aquí dentro. ¿Qué pedo con este idiota? ¿Qué crees que habrá yo en la puerta? Excelsior. En anticuados y sordidos edis, como siempre, tengo que colgar. Vaya, si es la señorita V. Me la llevo. Oye. ¡Oh, por fin la familia está reunida! Creo que he cogido el traje antes de tiempo, ¿no? En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plana? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. Mete el cabeza plana en el maletín. Venga. Muy bien. Sentaos y poneros cómodos. Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitres menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. ¡Qué chido! ¿Está insonorizado? Jackie. No, no. El señor Wells tiene razón. Vamos a tratarte más delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para la señorita V. ¿Cómo te fue con Evelyn Parker? No fue mal, pero quería dejarte fuera. Le voy a decir la verdad, ¿eh? No podría haber ido mejor. De hecho, le caí tan bien que me hizo otra oferta. ¿Otra oferta? Propuso deshacernos del intermediario y repartirnos el botín a pachas. ¿Qué? ¿Deshaceros del intermediario? Mierda, lo que hay que oír. Los clientes nunca aprenden, ¿eh? Pero valoro que compartas esa info conmigo, señorita V. Verás, la confianza es esencial en cualquier relación para que sea duradera y fructífera. Que lo valores no me da de comer. Y Evelyn nos ha ofrecido mucha pasta. V te dice las cosas como son, Tex. Vale, no vas a decir, quería que te vayas a cabrear. Pensaba que te mosquearías, que se te hiría la olla. Llevo demasiado en Night City como para enfadarme cada vez que un aficionado intenta meterme la doblada. Parker no es la primera y seguro que no será la última. Vale, sigamos. ¿Y si seguimos con el plan? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto. ¿Coger el pincho? Bueno, vamos a ver. Vale, otro viajecito. Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles. La OPE está bien hecha. Estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un de la MEI nos dejará en la puerta del Compequi Plaza. Vale. Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de Tibag, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del Cabeza Plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el Relic. Huelga decir que lo haremos con discreción. Preferiblemente sin fiambres. Joder, con los fiambres. Tibag estará, escucha, en todo momento. Se abre el turno de preguntas. Vamos y volvemos en The Lamine. ¿El transporte es un The Lamine? La mejor compañía de taxis de Night City. Nada mal. Dexón solo trabaja con lo mejor de lo mejor. Y The Lamine es justo eso. ¿Quién necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo? ¿Y es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los años? Si todo va sobre ruedas, The Lamine nos traerá aquí de vuelta. Vale. Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro. ¿Y eso es en...? El motel no tel. Es tranquilo y no hacen preguntas. Desde allí planearemos el siguiente movimiento. Pero no será necesario. Ya verás como sí que es necesario. ¿Algo más? Háblanos de las nuevas identidades. ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola. Ramón Victorino. Y tú eres Hannah Conwell. ¿Ramón? No mames. ¿Y qué chingados vamos a decir a qué vinimos? Negocios. Un asunto de armas corpo. Si alguien pregunta, vais a una reunión con el repre de defensa de Arasaka. Hashime Taki. ¿Algo más? ¿Cómo entramos? ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Compeki, el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. Espérate. ¿Cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, Dibak y algo ha resuelto. Ahí entra nuestro cabeza plana. Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación, guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos. Vale. El cabeza plana se quedará allí, conectado al residente. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? Vale. Ok, creo que me he enterado. Vamos. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? Hostia, ¿dónde vas? Qué mejor momento que este. Los nuevos talentos se llevan un 30% siempre, pero en vuestro caso haré una excepción. Voy a daros un jugoso 40 como prima por tu sinceridad. Hombre, bien. Me parece cojonudo, Dex. Bingo, nena. Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad las pipas en el coche y lleváos el cabeza plana en este marido. Mi pipa. ¿Tenéis estos elegantes trajes para estar a la altura? Chida one. Chida one. Chida one. Chida one. Sin ánimo de cacarear, pero... ¿Cuándo nos caerá en los edis? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker. Una semana, diría. Dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Ahora saca vígida. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para envirregarse. El vehículo os espera afuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. ¿De qué os conoce Dexitú? ¿Dexitú os conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes, la historia cambia según quien la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. Dexitú filosofando. Con razón se entiende. ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, desde donde nunca volveré al ciberespacio. ¿Me enviarás una postal? No te lo tomes a mal, pero voy a quemar todos los puentes. Necesito empezar de cero. Vale. Guay, ninguna duda. Pues a trabajar. ¿Todo listo para empezar? Vamos. En marcha, no perdamos más tiempo. Para volvernos ricos. Está interesante la historia, eh. Yo estoy enganchadísimo, tío. Estoy tan enganchado que no sé ni cuánto tiempo llevo, tío. ¿Tienes amigos a bordo del servicio De La Main? Con De La Main, deje todos sus problemas en la puerta. ¡Ey! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! No veo motivos para emplear expresiones balsonantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Estuve ahorrando durante tres meses. ¡Venga, coño, tírale! Déjate de rollos. Eso ya es agua pasada. ¡En marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. ¡Gracias! Paquete Excelsior activado. Excelsior. Excelsior. Esto cada vez es mejor. Eso es lo que decía... El de Marvel, tío. Ah, no me sale. Excelsior. El Excelsior es un paquete a medida para nuestros clientes premio. Lo mejor en calidad no es gratis. Ahora observa. Delemen, inicie el modo combate. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en el momento. Pues no y ya. Neta. Puedes arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. El Excelsior, ¿qué más incluye? Cobertura de salud completa. Incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo. Chinca. La cosa se puso sombría. ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí. La segunda enmienda lo respalda. Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a portarme y utilizarme. Dex no es Catima, ¿eh? Y gracias a ti vamos a salir un juzgado. Está el litio. Ahora estaba pesado todo el rato en el nombre, ¿eh? Está el litio. De nada. Excelsior. Excelsior. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. ¿Eso es lo único que te importa? ¿Eh? ¿Tan barato le has salido a Dex? ¿Un traje y una limusina? No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Ah. Pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. ¡Ojo! Estamos llegando a nuestro destino. Te necesito espabilado y centrado en el curro. Hay un trabajo que hacer. Nunca estuve más centrado en toda mi puta vida. Déjame que te explique algo. Toda mi vida la pasa en la mierda. Y no pienso regresar. A ver. Eh, ¿cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Escuchad. He montado una línea directa para guiaros en el Compequi. V, llama a Jackie a ver si tenemos sincro. Más vale prevenir. Vale. ¿Y bien? No hay interferencia. Di algo. Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué qué? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste. Aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Suelta algo más de Aristóteles. Que os den a los dos. Sí. Vale. La tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. Gracias por elegir los servicios de Dela May. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Muy bien. Madre. Ya estamos aquí. Nada de cañones. Casi se me pasa. Ay, miedo. Bueno, tengo que irte a más encima. Vámonos. Tengo que irte a ser más encima. Como siempre. ¿Vale? Espera. Deja que tome el cabeza plana. Pídalo, pídalo. Vamos a mirar una cosita. Inventario. Mira ahí con nuestro traje ahí todo potente. Y debajo las chaquetas. Vale, gente. Pues ahora sí que sí. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado un montón este capítulo. Sí, así, así. Agradecería, como siempre, un buen like, que os suscribáis. Y nos veremos en el próximo. Hasta luego. Chao.